Si bien Vocaloid nunca nos ha decepcionado en ningún ámbito, los videojuegos son la mayor razón de economía para la empresa creadora de estos cantantes virtuales. Así que este es un top de mejores juegos de Project Diva que hay actualmente en el mercado. Project Mirai 2 es un juego disponible en todas las plataformas, pero es particularmente de la Nintendo DS. Desgraciadamente sus gráficos no son muy avanzados, eso le da un 8, y sus animaciones son un poco monótonas y aburridas, eso también le da un 8, pero no quita que sea un juego divertido de rítmica. Miku Flick también está disponible en todas las plataformas, pero esta es particular del sistema iOS, o sea, para iPad y cualquier otro aparato de Apple. Ya sea afortunada o desafortunadamente, sus gráficos no son muy elaborados y no se diga de las animaciones, en ambos ámbitos yo les doy un 7, lo cual le da un total de 14. Project Diva F2 es un juego ya con unas gráficas más avanzadas, y ni se diga de las animaciones, eso es lo que convierte en este juego en uno de bolsillo si te gusta Vocaloid. Pero desgraciadamente no es mejor que algunos otros en el top, o sea que su total solamente es de 17. Project Diva F es un juego que le toca los cojones a la perfección, o sea, está un poco lejos, pero no tanto. En tanto gráfico se lleva un 9, porque son gráficas muy, muy, muy avanzadas, y animaciones totalmente perfectas. No solo para el que está jugando, sino para también el amigo al cual no le damos el mando, o el hermanito al que les conectamos el mando para que no juegue. Esto le da un total de 19. Tenemos la segunda entrega de esta franquicia de videojuegos, Rítmica, llamada Project Diva Second. Los gráficos son 9, y animaciones 9. Este juego también es casi perfecto, igual que el otro, casi le toca los cojones a la perfección. La entrega de Project Diva que me pareció totalmente perfecto, con la mejor resolución en gráficos, con las mejores animaciones, es Project Diva Arcade, un juego únicamente disponible en plataforma PC y arcade, o sea, las máquinas medio locas que tienen en Japón. Sus gráficos son perfectamente limpios, desde las letras hasta las líneas, todo es perfectamente delineado, y las animaciones realmente me enamoraron, por poco y beso a la puta pantalla. Su total es de 20, y se gana el primer puesto en este top. Y hasta aquí el video rápido de esta semana, te invito a visitar mi blog, encontrarás cosas que yo creo te parecerán interesantes, también puedes dejarme tus sugerencias en la caja de comentarios. Si te gustó dale like, comenta y suscríbete, te hablo Proyecto de Gato Negro, hasta el próximo video. ¡Suscríbete!